Hola, bienvenidas a mi canal Flores con Madelaine, aquí estoy hoy haciéndole este video para un grupo de muchachas nuevas suscritas a mi canal que estoy muy contenta de tenerlas, que me han preguntado como colocar las rosas y las flores en las cortinas para los eventos o para cualquier tipo de decoración. Estas rosas son hermosas y hacen el evento muy especial, así que a todas les doy la bienvenida a mi página y vamos a crear juntas muchas, muchas cosas lindas. Empezaré por decirles que lo primero es tener ya sea la base donde vas a poner la cortina o si bien lo sujetas en la pared o con un pipe o con un tubo o una madera, hacer el marco donde vas a tener la cortina. Los que tengan las cortinas, las rosas o las flores como les expliqué, van sujetadas con unos clips, unos pins que pueden conseguir en Michael. En Michael o en cualquier tipo de tienda de manualidades, o Home Depot, Walmart, cualquier lugar, pueden conseguir estos pins que les voy a mostrar para que vean. Es bien sencillo y van a trabajarlo muy cómodamente porque no es nada complicado. Cuando tengan la rosa terminada o la flor terminada, les voy a mostrar que sencillamente con estos clips que les muestro aquí, vienen con un hierrito. Ese hierrito le van a poner glue y lo van a pegar en la parte de atrás de la flor, donde crean la base para hacer la flor. Esta basecita tiene un hierrito donde te vas a dar cuenta que puedes ponerle glue y puedes ponerle dos para que sujeten bien. A las hojas también se las pueden hacer, pueden ponerle los clips para que les quede así. Este fue un trabajo que le hice a una muchacha, ella misma las montó para que vean que es algo bien sencillo y las puso en un evento que hizo en su propia casa. Eran unas rosas bien bonitas, unas tonalidades bien hermosas y ella decoró su mesa sencilla, era para unos 15 de su niña, algo sencillo, algo familiar. Entonces, esta es la idea que les doy, acuérdense. Solamente necesitan pegarle los clips en la parte de atrás de la rosa y con los clips van a sujetarla en la cortina. Muy sencillo, espero que todas puedan hacer esta creación, no es nada complicado y cualquier duda me hagan saber. Yo con mucho gusto les doy toda la información que necesitan. Dos alfilercitos en la parte de atrás de la flor y con eso las sujetan de las cortinas. Cualquier tipo de pregunta, con mucho gusto les ayudaré. Bienvenidas. Aquí les muestro de nuevo los clips, los alfileres, como muchas lo conozcan, espero que lo puedan encontrar sin ningún problema y puedan poner estas basecitas bien cómodas en la parte de atrás de sus rosas y flores para que puedan crear muy bonitos eventos y puedan proteger sus flores. Bienvenidas a mi canal.